Bueno, a ver. Estamos en Destiny, que se ve de puta madre, un juego gratuito, la verdad. Y voy a ver, tengo que ir aquí. Vamos a ver. Esto me huele a que es un juego como el World Friends, realmente. Me huele a eso. Voy a probarlo. Hablo con el tipo ahí. Damos la bienvenida a la torre. Hermosas vistas, ¿verdad? El viajero está desgastado por la guerra, tan misterioso como siempre. Pero sigue siendo la fuente de nuestra inmortalidad y del don de nuestra luz. La ciudad. Toda esa gente. Supervivientes, luchadores. Somos lo único que queda de la humanidad. Y es nuestro deber defenderla reconquistando el sistema solar del enemigo. Familiarízate con la torre. Tienes muchos aliados aquí. Entonces, cuando quieras volver a la batalla, tengo una larga lista de objetivos listos. Recompensa de facción. Aventura desquerida, pulsando... Ha recibido una nueva aventura para ir a aventura. Y contrato, abre la carta de esterar, mantiendo... Tap. Vale. Vale. Ok. Tengo que ir. Tengo un mapa. Y por aquí. Vale. Vamos a ver. Vale. 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 Por acá. Los juegos se ven muy bien, la verdad. Las cosas como son. ¿Será por aquí por donde me indican esta gente? ¿Pasa, mozo? ¿Estaba riendo? Ahí es. Uf. Habla con esta. Dicen que has sobrevivido al cosmódromo. Es un lugar difícil para empezar una nueva vida. Me impresionas. Pero quedan muchas batallas por luchar. Mira a tu alrededor. La última ciudad. Su gente. Es nuestro hogar. Pero nuestro hogar no está a salvo. Debemos protegerlo. Ese es el deber de los guardianes. Tenemos que expandir la lucha más allá de estas murallas. Hacer que retrocedan las fuerzas que amenazan nuestra existencia. Destino. Para ello, te guiaré mientras exploras los mundos de nuestra frontera perdida. La aventura te espera, guardiana. Sé que responderás a su llamada. Teóricamente aquí, ¿no? Iniciar. Vale. A ver, un segundo. Porque creo, guardate. A ver, creo. No, quiero opciones del juego. Configuración. Sonido. Chat de go. No. Chat de go, sí. Sí. Ok. Vamos a ver si consigo jugar alguna vez, ¿no? No he jugado realmente el juego, pero como vi lo que he hecho ha sido prácticamente el tutorial. Esto hay que hacer. Esperar. Esperar. Supongo. ¿Qué? ¿Qué? Esto hay que hacer. Esperar. Supongo. Ah, que... Entrando, a ver, cómo es la misión. Pues un show bastante gracioso. Ah, digo, hostia, digo, esto se saca aquí más quieto que la una. Loco, me llamo. Vamos a ver. Realmente yo en disparos soy muy malo. Espero que tenéis muchas balas. No sé. En el tutorial. Hostia, que tienen una nave diferente. O lo que yo creo que es un tutorial. Yo creo que al principio, hasta que no entras aquí, teóricamente no estás jugando. Y a encargarme de... En ti. Buena suerte, squadra. ¿Esto qué es, tío? ¿Tú? ¿Tú, claro? Una polla, ¿eh? Hostia. ¿Qué hacen estos cabal aquí? Tenemos que atravesar la puerta de seguridad. Acabas de disparar una bengala. Pensaba que no podíamos tener bengalas desde... Bueno, desde aquello que no tuvo nada que ver conmigo. No hemos sido nosotros. Deben de haberme detenido. Me está tirando otras cosas. No veo una polla, ¿eh? Muchos refuerzos. Ahí, gafas los todos. Otra arma. Para Orbi-cleta. Para Orbi-cleta. ¡Suscríbete! 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 La gente sabe en el camino, supongo Los lugartenientes de Zan no pierden tiempo Que se lleva todo el tiempo hablando este hombre Por dios Super recarga la F me parece Creo que era Orobas Vectura Si eso Zan llegó después de que te cargaras a tubos Está por ahí en alguna parte Ahí lleva Me quedo mierda No 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 Recarga, recarga Hay munición Venga, vamos Tú, recarga Uff Sí, es parecido, a ver, está bien La verdad que los gráficos se ven bastante bien ¿Anda gratis? Hombre, yo comprendo que le andas gratis Van con toda idea Yo comprendo que van con toda idea Que es Que la gente juegue, se pique Y compre los DLCs, claro Eso es loico Pero mira A fin lo tenemos gratis Y ese tío va a todo lo loco Muchacho Ay, 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 ay No, 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 no Esto es munición, ¿no?, lo que cogí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anda ya! ¿Otro? ¡Me cago en la puta! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí con los perros! Nos parta uno, ¿no? ¡Madre mía! ¡A ver, tío! ¡Carga, la carga! No tiene mucha munición, pero vamos. Esto sí hay. De todas maneras con la escopeta yo soy malísimo. Bueno, soy malísimo en general. ¿Qué hay que hacer? 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 Eso lo supongo, ¿no? ¿Me carga? ¿Me carga? Hay munición. Vale. Muy bien. ¡Ostia! El pan está aquí. ¿Y las torretas flamijeras? ¿Están usando torretas flamijeras? Sí. Mierda. Sí. El pan está todo. Ebra. Mist Ebra. way Records y Quip Gate. Affiliate. Fish Están cuidadosos flamijeras. ¿Qué munición tengo? Vale Me cago Tía Tía Chimuela, el gusto matado tío Están llegando a subir aquí, me supongo que habrá que subir aquí Joder ¿Qué tenemos, Sam? En un lugar Pero eso no nos detendrá ¡A por él! Joder 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 Se cargan Joder 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 No tengo munición Joder 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 O Adiós Terminamos lo suyo Tengo perro Otro perro Que me esta dando Que me esta dando No entiendo He caido ¿Tiene munición? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!